Amigos de la Tijera Lucha Libre, por supuesto debemos de mencionar que estamos aquí en el estándar del Primo, disfrutando esta convivencia, disfrutándola no solo los aficionados, ustedes también como gladiadores de tener este contacto, que importante y cuanto cariño Magnus. Claro que si, aquí se vive de todo, como en el ring, como afuera, la gente es libre de gritar, de apoyar a quien quiera, pero por supuesto tener ese contacto extra debajo del cuadrilátero es algo muy importante, muy fundamental y mantiene un lazo que no se da en las arenas, simplemente se puede dar aquí, como en este tipo de lugares, el estándar del Primo. Y sobre todo porque se lo comentaba a tus compañeros, al final este cariño, esta respuesta al público es el reflejo de lo que han estado haciendo, de toda esta evolución que han tenido ya como depredadores arriba del cuadrilátero. Claro que si, estamos sacando nuestro extra, nuestro 100% lo estamos elevando al 1000%, y que está pasando, que está dando frutos y es aquí el resultado con estas luchas. Magnus, viviendo un momento de gloria, viviendo el fruto de tanto trabajo, de tantas críticas, de tantos señalamientos, has dado luchas constantemente de gran nivel, lo vimos en contra del modo bestia, Kuma, pero sobre todo disfrutando, transmites eso que por años estaba escondido. ¿Qué es la clave para que estés viviendo este momento y de esta forma? La clave muy importante son los profesores, Tony Salazar, Volador Junior, que son los que me motivan cada día a seguir entrenando y los que decidieron ese cambio al bando de los rudos. Creo que fue lo mejor que me pudo pasar, me desempolvaron, disfruto cada día mi trabajo, y bueno, ahora se ve, ¿no? Con tremendas luchas, ya lo dijiste, contra Kuma, ahora Neón y Futuro, que vienen también demostrando que la Escuela de Consejo es un gran semillero, y ya vieron esta noche, se acaban de ganar, yo siento que la revancha por esos títulos. Lo dices, se han ganado la revancha, y qué interesante y qué intensa se está volviendo la competencia al interior del Consejo Mundial de Lucha Libre, si de por sí ya había calidad, si de por sí ya había gladiadores que se estaban entregando al 100%, con la llegada de estos nuevos elementos, repito, se vuelve todavía más intensa la competencia. Claro que sí, te hacen redoblar tus esfuerzos, ya lo dicen por ahí mucha gente, que ya estoy viejo, claro que no, yo debuté aquí a los 16 años, apenas tengo 30 años de edad, pero 10 años hacen mucho la diferencia con estos jóvenes, son de 20, 19, a lo mucho 22 años, creo que te motivan, te inyectan esa energía, y nos hacen prepararnos al doble para estar al nivel que ellos traen esa velocidad, esa garra, y bueno, ya vieron este tipo de luchas, son la muestra de ello. Más de una década arriba de los cuadriláteros, y con esa madurez que te va llegando, y que solamente va dando los años, que solamente va dando la experiencia, qué oportunidad la que te llega también con Fantástica Manía. Claro que sí, ya lo has dicho, tú se ha ido asentando poco a poco la personalidad del emperador, depredador, creo que han sido muchos factores, luchísticamente, mentalmente, físicamente, y por supuesto espiritualmente, creo que soy muy bendecido por Dios, por mi familia, por la lucha libre, y como dices tú, Fantástica Manía, el sueño de todos, llegar a esa gran empresa como lo es New Japan, ahora por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Magnus, abriendo un 2024 de ensueño, por todo lo que estás comentando, ese cambio físico que has tenido en los últimos años, ¿para qué está Magnus en este 2024? Para muchas cosas, ya lo dije yo, 2023 fue un año de grandes oportunidades, de darnos a conocer frente a la gente, exponer nuestro talento, pero 2024 tiene que ser el destino definitivo, colocarnos en aquellas luchas que tanto soñamos, y mantenernos aquí hasta la eternidad. Por ahí vimos también que se dio un pique con Místico, sabemos lo complejo que puede ser enfrentarlo, sabemos que es un hombre que mueve las gradas de gran manera, pero ¿por qué no pedir esa oportunidad que tanto se ha buscado arriba del cuadrilátero? Claro que sí, ¿por qué no? Ya lo dijimos, Místico, Místico, familia, ni tu padre te quería, por eso te abandonó con Fray Tormenta, no puedo decir que eres mi primo, porque ni mi tío te quería, entonces ahora imagínate, nos vemos aquí en el Rindelena México, cuídate y prepárate, porque tocaste al líder depredador, que es como mi padre luchístico, él sí es mi familia, Místico, cuídate, porque está ahí tras de ti. Magnus, como siempre agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, todo el éxito para esto. Gracias a ustedes y lamentablemente tuvimos que hablar de aquel personaje que fue el negrito en el arroz, pero gracias por su tiempo y saludos a toda la afición de la tijera de la noche libre.